Ya Jalapa, yo contigo, que hable mi ciudad. Pues la verdad muy bonito y nos la pasamos muy bien y pues muchas gracias por todas las cosas bonitas que hace por nosotros. Gracias por estos momentos, que nos hacen convivir con toda la raza. Es muy bueno este evento porque en estas fechas es muy importante la unión. Y que el Señor les colme de bendiciones y les multiplique. Ya Jalapa, yo contigo. Gracias.